La primera toma es la buena. Digo, me tienes que aceptar la parte de mi profesional, ¿eh? Joder, me voy a tirar presa. Elija cabrones. Te lo pongo un poquito para que... Sí, va a verlo. Esta hora está fuerte, está ese plano para que nosotros... La primera toma es la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!